Llegó, llegó el fin de semana. Este fin de semana con Martín Ari. Talento, belleza y toda una extraordinaria historia. Tropicalmente ecuatoriana. Cati Egas. También, un nuevo estilo que se impone en todo el país. Dilan Buenaventura. Todo esto y mucho más en el fin de semana con Martín Ari. Fin de semana con Martín Ari. Viernes, 18 horas. Solo por Majestad Televisión. ¡Gracias!